Con el voto a favor de la minoría popular, el licenciado Miguel Hernández Viboni fue confirmado esta tarde unánimemente por el Senado como nuevo secretario del Departamento de Vivienda. Luego de su confirmación, el nuevo secretario fue recibido con aplausos por los senadores y el público que observaba el proceso desde las gradas. El senador Carmelo Ríos, presidente de la Comisión de Gobierno, tuvo a cargo la presentación del informe a favor del nominado, en el que destacó que mientras trabajó como enlace entre la fortaleza y la legislatura, nunca se confrontó inconvenientes. El funcionario también contó con el apoyo de la minoría popular expresado por el portavoz de esta delegación, José Luis Dalmau, quien opinó que el gobernador identificó en Hernández Viboni a una persona de gran confianza para ir a una secretaría, con mucho que agradecer al país.